Y no, en plan de calle Yo, what the fuck Me va a llevar este tío Por Fast and Furious 1 Vámonos A ver Self Radio Esto nos traba Tío, se me ha perdido toda la música De los años de antes Vale, ahora sí, nene Oye, se oye bajo ¿No es fuego? Wow, 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 que esto no es el Forza, tío El atajo del escarabajo Wow, loco ¿Cómo se nota que hace un puñadero, joder? Cuidao Perdón Tío, oigo el sonido súper bajo Wow, loco, voy a chichadísimo Es que tío, lo voy a llevar Es que tío Es juego de la década, en verdad Es que tío Y el R de E de R Una obra maestra Tío, voy a hacer una cosa Lo siento Un momento Ta-ta-ta 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 Pom 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 Vale, vale, vale Ahora se oye más Quizás la he liado un poco, pero Vale, vale, vale Vale Ojo, ¿qué sale? Ojo, loco, loco, loco Es aquí, ¿no? Ojo, lojue, son coches Ojo, llueve, son coches Ojo, jajajajajajajaja Ojo, jajajajajajajajajajajaja Ahora creo que lo he subido demasiado, ¿no? ¡Uah! ¡Venga! ¡Habrá drift! ¡Gracias! ¿You a pet, bro? ¡I'll see you in a minute! Uh-huh. You know Benny, that boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Carby, the heart of the scene. And I'm Howe. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me, especially if I clocked them in my rearview. Don't worry about him. He's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Qué me? ¿You thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Damn! Girl left a mark for life. What was that about? They're trying to put a crew together. Huh? She's got this list of jobs. Some serious shit. You're gonna need a crazy-ass wheel man and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, what about you, King? You trying to roll with those folks? Hit some licks? Might be just your thing. Oh, shit. Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Yo, what the fuck? Si, viens à la peña online, David. Uh, you good? See ya. What? Yeah. I have a mix of the камers. My feet have been blown off. I'm ready to go first. You're a big fan. I'm looking for it, P. I'm ready to go first. I'm ready to go first. Oh, yeah. I'm ready to go first. You're a big fan. Come first. I'm ready for this. You're a big fan. I'm ready to go first. I'm ready to go first. I'm ready to go first. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El KTR que lo dan gratis ¡Wow! ¡Hay un giro más guapo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Nissan 300! ¡Wow! ¡Es que es un carro real! ¡Hala! ¡El Nissan! ¡Qué canadero hubo esto, tío! ¡No tengo pasta! Voy a tener que ir a hacer un robo, tío! ¡Ja! ¡No tengo pasta! ¡No tengo pasta! ¡No tengo pasta! ¡No tengo pasta! ¡Un millón trescientos cincuenta años! ¡No tengo pasta! ¡Verdad! ¡Le depths! ¡Verdad! ¡S之後! Que no me tenía que ir a comprar la mierda esta, tío O sea, a ver, a ver aquí Talleres Por ahí estos, ¿no? Y que cambia el lugar, nada más Y que cambia el lugar, nada más Y que cambia el lugar, nada más No, 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 no Creo que lo voy a ir a ver, tío No, 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 no Tengo edificio aquí, casa aquí, casa aquí, casa aquí, el casino está aquí, la biblioteca aquí, y tengo una casa por aquí creo. Igualmente necesito basa, pero ya se como la voy a sacar. A ver, ¿esto puedo hacer algo? ¿A dónde voy a comprar algo o no? No puedo. Creo que tengo que comprar un bolso. Porque entrar no me dejan. Habla completo, pero ¿cómo hablo? Tengo que comprar el carro. Ah, no, pero si no es esta. ¿Dónde está la jamba? ¿Eh? No. 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 Yo no tengoonders topic. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!